si queríamos una rueda de prensa especial la última de dante un partido como el viernes ya el último partido una final y bueno queríamos al cuerpo técnico darle protagonismo que tienen ellos al final yo salgo aquí mucho hablar siempre porque soy la cabeza visible pero pero el cuerpo técnico creemos aquí se han puesto los capitanes ha salido álvaro y estaba acá bien álvaro y los compañeros están detrás de las cámaras todos estamos todo lo que hemos trabajado el primer día y nada queríamos agradecerle la posibilidad que nos ha dado a estos jugadores de jugar una final como va a ser el sábado hemos sufrido mucho han sufrido mucho todo lo hemos ayudado pero son los protagonistas de todo esto son los que han podido darnos la oportunidad de jugarse a una final de estar cerca del objetivo que es el ascenso que es lo que tenemos todo en mente y no vamos a morir pero si morimos a morir todo el mundo juntos hemos hecho un vestuario que lo hemos convertido en una familia es lo más difícil hoy en día en la vida y yo hablo porque soy del cuerpo técnico al final entrenador pero hablo de todos junto también con antonio ahora que se suma con nosotros agradecerle a ellos lo que están no están haciendo lo que están haciendo vivir que es duro pero una experiencia única y demostrar de aquí la máxima confianza que tenemos en ellos en cada uno de ellos unos jugarán más jugarán menos estará más contento conmigo estará menos contento pero fútbol y la vida pero hemos llegado aquí gracias al trabajo de ellos el esfuerzo y de aquí quería agradecérselo a todos públicamente lo iban a escuchar pero teníamos ganas que estuviesen aquí por la mejor semana del año acabó el partido nuestro lema nuestra forma de ser mi carácter es de cuando se pierde olvidarnos rápido la derrota y pensar ya en el siguiente y la mirada de ellos llamábamos a morir como somos nosotros o vamos a llegar sábado como somos nosotros con música con nuestra alegría con nuestra broma con nuestro carácter en la que nos lleva hasta aquí hasta aquí vamos a llegar igual entonces le hemos pedido que sean los mismos ellos los mismos todos y así está siendo una semana súper tranquila súper contento tenemos un reto increíble la vida final de retos familia amigo trabajo y el fútbol y tenemos la posibilidad del sábado gracias al trabajo de ellos de ascender y si el joven yo ves perdón el joven quiere ascender va a tener que sudar sangre porque se lo va a poner muy difícil muy difícil y nosotros tuvo un mal partido el domingo el peor somos honestos lo decimos aquí no tuvimos el día somos humanos no podemos equivocar todos nos equivocados tiene un mal día en el trabajo pero que el sábado no una batalla ya la guerra porque es la última entonces estamos animados con mucha confianza con mucha fe y por lo menos lo que siempre decimos cuando salgamos de allí con la sensación que hemos dado todo el domingo no fuimos la sensación de que no estuvimos nuestro nivel cometimos otros errores empezando por mí y a partir de ahí preparar el partido del sábado que que ya la última ya la última y y tengo plena confianza en ellos piensa que cuando nadie confiaba en nosotros le ganamos club deportivo piensa cuando llegamos a navidad mister nos firmemos y guardamos dinero para la temporada siguiente el míster y con su gente alrededor lo del míster perdón mucha gente alrededor vamos a confiar no subamos el presupuesto pero si saquemos y metamos y igualando el presupuesto hasta bajándolo reforzamos reforzamos la plantilla cuando nadie confiaba en nosotros quedamos terceros a tres puntos el club deportivo cuando nadie confiaba en nosotros está en tanganos en campos muy difíciles y han sacado todo tienen dentro la plantilla corta gente cuando lesionado gente apretando hasta el final cuando el pozo blanco no empata en el 46 en el descanso mucha gente me han dicho que por partido decíamos y empatan y pasamos cuando el ceuta nos metió en el 90 y algo la gente nos daban por muertos que como somos un equipo estamos tiesos que no vamos a aguantar la prórroga no es que aguante la prórroga es que ganamos metimos el tercero la prórroga y otro tuvo un mal partido soy el máximo responsable y lo sabemos no somos tontos parte más importante del año el último lo perdemos fútbol cruel creo que no fue justo no estuvimos bien pero fue justo la derrota yo que ahora mismo no puedo decir que confía en esta gente porque yo creo que han demostrado entonces vamos a ir a ganar con todo lo que tenemos a muerte y eso es lo que tenemos en la mente y a llorar tanatorio aquí no lloramos aquí nos cuidamos las heridas y seguimos trabajando que es lo que nos lleva hasta aquí el trabajo no otra cosa me da igual ambiente me da igual yo ve me digo a que digan que son favoritos me da igual si eso me da igual el dos sábado vamos a salir 11 contra 11 ojalá el árbitro sea más justo que aquí en casa que sea neutral por lo menos que no nos ayude ni a uno ni a otro y a partir de ahí ya saben ellos tienen que hacer ya no es táctica ya no es técnicas ya no es todo eso es bueno pero ya corazón el sentimiento 11 veces de trabajo seguido mucho sacrificio familiar personal todos todos y están preparados estoy súper contento lo digo de verdad yo soy rarete para esto yo cuando ganamos para que estoy triste y cuando perdemos para estoy contento pero mi forma de ser mi carácter y tengo un reto increíble como entrenador de este grupo y así que no voy a vender confianza de ellos porque han demostrado toda la confianza cuando nadie creía en ellos han levantado esto y ahora vamos a ir súper tranquilos sabiendo lo que tenemos que hacer sobre todo ello que son los protagonistas y así se lo quiero saber el otro día comentaste que igual el planteamiento no fue el idóneo mentira David lo digo para quitarle peso a ellos hice lo mismo que todos los partidos pero futbolísticamente que tenéis que cambiar que futbolísticamente competí como competimos nosotros tiene el corazón que tenemos y no lo tuvimos otro día por confianza porque nos relajamos porque no empezamos bien porque algo no hace daño por cosas de fútbol yo he hecho el mismo planteamiento que todos hacen que son mentiras pero ellos son los jugadores y está ahí es muy fácil hay muchos entrenadores y muchos jugadores ahora ponte a jugar con 7.000 personas 11 meses de trabajo cansados están cansados de mi voz están cansados hasta los cojones de mí ponte a jugar ponte a entrenar que es nuestro trabajo y orgulloso estamos en el mismo sitio del mundo yo entrenaba cuatro años en la ciudad de Murcia y para mí esto o sea yo me siento que esta Eurocopa otra la Eurocopa ahora con una selección me siento el del Madrid Ancelotti yo ahora me siento Ancelotti y no soy del Madrid para mí un privilegio pero que no es fácil y nunca nos hemos quejado nunca ni nos vamos a quejar nunca y no podría haber quejado nunca se han quejado y hoy soy una foto durmiendo por desgracia no había hotel no es culpa en el suelo antes de Ceuta y compiten y otro día pues nos equivocamos a lo mejor si me puedo equivocar yo en transmitir lo que no jugamos pero que creo que no no porque partidos muchos anteriores sin jugarnos tanto estuvieron a su nivel no estuvimos a nuestro nivel y nosotros si no competimos somos un equipo vulgar si compiten como compiten ellos pues sobre todo por el grupo que han hecho es un equipo diferente y no hay más y después ni táctica ni técnica yo intentaré acertar en la alineación intentaré acertar los cambios creo que hemos acertado muchas veces los cambios sobre todo últimamente que al inicio pero es ellos tienen la responsabilidad sin presión ninguna yo me iba aquí gracias a ellos aquí el objetivo era ascender no hemos ascendido de primero play on no hemos metido la última y vamos con vida hemos perdido una primera parte 0-1 perdiendo y quedan 90 y pico mínimo 90 y poco porque aquí dieron 6 minutos cuando a lo mejor hubieran tenido que haber dado más pero bueno será seguro 90 y poco según el surtabaya para la posibilidad de la vuelta a esto yo confío david no voy a confiar en ellos si son mis niños son los niños yo cante 33 marcelo son los niños y son los mejores los mejores y han luchado y están comprometidos con el club y orgullosos del escudo hemos viajado por ahí no han hecho o sea la traca que han liado siempre de canciones de todas esas tonterías que tenemos nosotros que son nuestras tonterías pero no ha habido ningún problema este año de vestuario ninguno siempre todos los años están vestuario todos los años hay alguna cosilla que se nos capa nada pequeñas cosas roces pero tienen que estar orgullosos de ellos por el comportamiento que han tenido de deportividad de trabajo de sacrificio que no somos los mejores seguro pero hemos llegado hasta el final y nos hemos enfrentado al segundo de una competición muy difícil como la valenciana que yo he jugado allí yo ascendí con el origuel allí y allí los equipos pagan que pasa que aquí los equipos están gratis los equipos pagan y pagan bastante y cuando me he llamado a gente de ese grupo para que ven aquí no los veo ni igualar económicamente entonces hay que estar orgulloso de ellos sabiendo de ellos que nos queda una bala la última la guerra y por lo menos competir como competir en ellos y si compiten y el fútbol no lo traemos moviremos juntos y voy a estar orgulloso y además que le quiero agradecer me están haciendo mejor entrenador mucho mejor entrenador ellos a mí que yo a ellos jugadores porque ellos tienen un don dentro de están aquí y tienen un don dentro y yo les puedo maquillar les puedo ayudar somos herramientas para ellos son ellos y así nos han demostrado bien